Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP La venganza de los electroalces POP Y llegamos al cuarto episodio de WandaVision Y en esta ocasión por fin conocemos mucho más a detalle Que ocurrió tras Avengers Endgame Para conectar a la serie con el resto del universo cinematográfico de Marvel Así como mucha más información de lo que estaba ocurriendo más allá de la realidad de Wanda Todo esto que ocurrió obviamente está acompañado de muchas referencias y curiosidades Y por eso en este video te traemos los 45 datos, curiosidades, easter eggs y referencias del cuarto episodio de WandaVision Y antes de continuar debo advertirte que este video puede contener spoilers de la serie de WandaVision de Disney Plus Así que si aún no has visto la serie y no quieres enterarte de datos importantes Te recomiendo que veas después este video porque al hablar de las curiosidades podríamos hablar de spoilers de la serie En primer lugar tenemos el intro de la serie que regresó a ser un conjunto de imágenes estilo cómics Tal como suele ser el típico de las películas de Marvel anunciando que el episodio no sería como las otras sitcoms Y tenemos el regreso del chasquido o el blip Un evento muy importante que divide las sagas de Marvel Y al ser la primera serie de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel La manera como Mónica regresa después de ser borrada por Thanos resulta ser algo muy importante Todo este regreso obviamente causa revuelo y es la primera vez que vemos este regreso con un poco más de caos y quizá realismo A diferencia como nos lo mostraron en Lejos de Casa que todo era muy alegre La mención de María Rambeau, bueno, es una referencia que esperábamos porque es la madre de Mónica Rambeau y la mejor amiga de Carol Danvers Parece que ella estaba en la habitación del hospital porque se le realizó una cirugía Y desafortunadamente María parece que murió dos años después del chasquido No sabemos cuál fue la reacción de Carol sobre esta noticia O siquiera si se enteró de ello A medida que Mónica regresa al mundo real después de haber sido interrumpida En ese momento en que se va formando puedes escuchar algunas voces familiares resonando en su cabeza Específicamente la de Capitana Marvel que la llama cariñosamente por su apodo de la infancia Teniente Troubles Nos muestran la llegada de las instalaciones a SWORD Y es la organización que ya había sido mostrada antes Pero que ahora se dan la tarea de explicar más a fondo Ya sabíamos que se cambiaría las siglas de su significado de los cómics a la interpretación del MCU Pero Mónica nos revela que desde su creación también le hicieron unos cambios a lo que solía ser Para los que tenían dudas, el personaje de Tyler Highward es un personaje original del MCU Uno que no tiene su contraparte en los cómics Es interesante cuánto de esto puede suceder porque es parte de cómo el universo cinematográfico de Marvel está buscando su propio camino Tyler Highward es quien le explica a Mónica Rambeau más adelante lo que sucede en SWORD La manera en cómo hablan de esa organización nos revelan que SWORD tiene mucho más tiempo funcionando Del que nosotros esperábamos anteriormente Se menciona nuevamente que trabajan con nanotecnología Una tecnología que fue usada por Tony Stark para crear sus últimas armaduras Y es curioso que SWORD lo esté usando porque sabemos que está en camino la serie de Armor Wars Y está basada en cómo las armaduras y la nanotecnología de Tony Stark se exparcieron por el mundo y crearon un caos Vemos en el edificio de SWORD una estatua con el logo Justo como solía ver uno de SHIELD en sus oficinas Esto durante la película de Capitán América y el Soldado del Invierno María Rambeau es quien fundó SWORD hasta tiene una placa conmemorativa Y se da a entender que tiene diferentes actividades dentro de las cuales se encuentran las amenazas del espacio Por lo que parece confirmarse que Nick Fury podría estar en la base de SWORD en el espacio Aquí podemos ver nuevamente su apodo de cuando era piloto de prueba FOTON Una referencia a uno de los nombres de super heroína que tiene Mónica Rambeau Esto en los cómics y que también había aparecido en la película de Capitana Marvel precisamente en su nave Mencionan cómo hay amenazas extraterrestres Pero Mónica no se le olvida mencionar que también hay aliados Claro, refiriéndose a Carol Danvers que está ahí afuera Y que también los Skrulls que son aliados en el MCU Esto por el momento porque claro, en la serie de Secret Invasion veamos qué puede pasar Los eventos de la serie de Wanda ocurrieron solo 3 semanas después del chasquido de Hulk Por lo que sucedió mucho antes de los eventos de Spider-Man lejos de casa Nos confirman cómo Westview es una ciudad real Pero aún la ciudad esconde muchos más secretos Tenemos el regreso del agente Jimmy Woo Interpretado por Randall Park Que se trata de un oficial del FBI que vimos que apareció en Ant-Man and the Wasp Pero que aquí trabajara en un conjunto en este caso junto con SWORD De hecho se presenta pareciendo su tarjeta de presentación como un truco de magia Algo que nos recuerda Scott Lang en la misma película de Ant-Man and the Wasp Quien había aprendido magia de cerca para mantenerse entretenido El misterioso helicóptero de juguete del episodio 2 ahora tiene un origen Era un dron de SWORD transformado por la energía alrededor de Westview en un modelo inofensivo e inútil Sin embargo todavía no sabemos por qué fue coloreado Y claro, tampoco sabemos qué ha pasado con el resto de los drones Porque recordemos que hubo varios que entraron No se nos revela del todo pero por lo que pasa en la trama Parece ser que cada que Wanda no puede estar concentrada del todo Es que algunas cosas no se modifican dentro de su realidad como deberían El helicóptero, la radio y la sangre de Doty fueron momentos del segundo capítulo en los que Wanda se distrajo Y por eso no se adaptó el color de la época Se menciona que todo comenzó por la desaparición de una persona que se encuentra en el programa de protección de testigos Cosa que nos hace pensar que alguien de todos los que se encuentran atrapados en esta realidad Es a quien Jimmy Booth se refiere con esta descripción Ahora la verdadera pregunta es ¿Quién será? Cuando Mónica se acerca al campo de fuerza que separa la ciudad de Westview Esta se ve como un campo de fuerza pero tipo de interferencia de la TV Darcy Lewis está de vuelta Un personaje que no veíamos desde la secuela de Thor, Un Mundo Oscuro Ahora se presenta como doctora en astrofísica siguiendo los pasos de Jane Foster Y parece que trabajar todos estos años con Jane le inspiraron a tomar este camino Que aún no se decidía cuando apareció en la primera película de Thor Porque recordemos que era una interna pero que no estaba estudiando esa carrera Se revela que Darcy era quien estaba observando el programa de Wandavision en el episodio 1 Esto cuando aparece en los créditos, claro está, y que tiene su libreta de sword Darcy detecta que la transmisión de Wanda es parte de las radiaciones y energía del Big Bang Cosa que podría estar claramente conectada con las gemas del infinito Porque estas fueron creadas con el origen de los tiempos Y descubrimos el origen del misterio del apicultor Que ingresa a la realidad de Wanda con su traje de sword en el episodio 2 Y se trata del agente Franklin quien es enviado desde el exterior a través de las alcantarillas Y es que consigue llegar así Curiosamente, aunque el final del episodio confirma que Monica fue expulsada de Westview De regreso al mundo real relativamente ilesa Todavía no tenemos idea de lo que le sucedió al agente Franklin Quien no parece haber regresado de manera similar después de haber sido eliminado Y es lo que nos hace pensar que quizá este agente esté atrapado dentro Esperemos que vivo y bien Hay algo muy curioso con este agente ¿Por qué de todos los nombres posibles eligieron Franklin? Y es que el nombre de Franklin para los fanáticos de los cómics de Marvel Es imposible que no lo relacionemos con Franklin Richards El hijo de Reed Richards y de Sue Storm Y quizá aquí ya se especular un poco de más Pero se siente que esto no es coincidencia alguna Y más porque Franklin aparece en el momento en que Wanda sale a la calle Y le grita No Un momento que muchos lo hemos relacionado Con lo parecido a su momento de No More Mutants de Wanda en los cómics Y contando que Franklin es un mutante en los cómics de Marvel Es imposible que no tomáramos este momento como una referencia Una vez más, puede que estemos especulando un poco Pero vamos, ahí están las cartas Hay que tenerlas en cuenta Dato adicional sobre Franklin Richards Es que su niñera fue nada más y nada menos que Agatha Harkness Una bruja que estamos muy seguros que va a ser la villana en esta serie Y que es realmente Agnes Pero algo curioso con este apicultor Es que dentro de esta realidad de Wanda Lo rodean muchas abejas Cosa que nos hacen pensar en todos los hexágonos Que se han vuelto parte de la serie La ciudad parece estar contenida en un hexágono Los créditos de la sitcom son hexágonos Y pues al final de cuentas Los panales de abeja están hechos en hexágonos La serie de WandaVision se volvió aún más meta Cuando descubrimos que este programa se ha estado transmitiendo a los agentes de SWORD Agentes como Darcy y Jimmy Que intentan explicar cómo el universo creó una comedia protagonizada por dos Avengers Exactamente por qué está sucediendo esto no está completamente claro Pero poder ver los episodios aproximadamente a medida que ocurren definitivamente ayudó a los agentes de SWORD Otra cosa bastante meta es cómo no somos los únicos confundidos por la existencia de Vision en Westview La gente sabe que Vision murió Darcy lo explica cuando lo ven en el programa Y no tienen idea de por qué está presente ahora para existir en la sitcom Poder ver el programa ayudó a los agentes de SWORD A descubrir quiénes son en realidad algunos de los vecinos de WandaVision Los hearts del episodio 1 son Todd y Sharon Davis Que no son referencias a los cómics de Marvel Pero Sharon Davis es el nombre del director de arte supervisor en la vida real del programa El vecino Herb es un hombre llamado Josh Collins El compañero de trabajo de Vision Norm es en realidad Avila Standon Jones, el marido de Dottie, es en realidad un hombre llamado Harold Copter La amiga de Wanda Beverly es interpretada por Isabel Matsueida Todo esto se descubre gracias a las licencias de manejo y un programa de reconocimiento de rostros Muchos de sus verdaderos nombres son de la gente que realmente participa en la creación de la serie, cabe aclarar Pero hay dos personajes que están ausentes, son Dottie y Agnes Sin embargo Agnes tiene un expediente en el tablero de rostros y miembros del elenco Y es la única que le falta una licencia de conducir, así que hay mucho que no se ha descubierto de ella En la hoja de descripción de cada uno de los vecinos al verlo más de cerca Parece que describen lo que cada uno de los personajes estuvo haciendo dentro de la sitcom de Wanda Pero en la parte de notas parece ser que se trata de una descripción de lo que estaban haciendo cuando salieron de personaje Como cuando Herb intenta advertir a Vision Uno de los momentos en donde nos muestran muchas pistas de la trama Es como en el agente Wu empieza a escribir en el pizarrón muchas de las dudas que tienen del caso Una de las cosas que menciona es a los Skrulls como una posible causa de la anomalía de Westview Aunque como y porque los extraterrestres que cambian de forma organizarían una recreación elaborada Y de alta tecnología de las comedias de situación estadounidenses en la ciudad de Nueva Jersey Está más allá de nosotros Además vale la pena señalar que Sword fue establecida por Maria Rambeau Quien en Capitana Marvel tuvo experiencia de primera mano con los Skrulls Y sabría que en realidad están de nuestro lado Por lo que sospechar de ellos es un poco extraño Suena más a que Marvel no quiere que olvidemos a esta raza porque podría ser más relevante próximamente La voz en la radio era en realidad del agente Wu Aunque en la versión de la llamada de Wu que vimos en el episodio 2 No se transmite exactamente como lo vimos en nuestra versión del programa Alguien está censurando la transmisión como explica Darcy más tarde Y Wanda tiene una visión donde parece ver el cadáver de Vision como lo de Hotanos en Avengers Infinity War Con su cabeza aplastada y ya sin la gema de la mente Y con toda esta falta de colores ya en gris Se siente como una referencia con estos colores a un momento de los cómics Esto cuando se trata de reconstruir a Vision quien había sido destruido previamente Y Monica es expulsada de la realidad de Wanda con su ropa inspirada en los años 70's Lo que nos hace entender que algunas de las cosas de la realidad de Wanda Podrían volverse reales fuera de ella Wanda después de expulsar a Monica Rambeau Regresa todo a la realidad Bueno, a su realidad Repara las paredes de la casa Y es la primera vez que usa su magia para deshacer algo de lo que había hecho En el resto de los episodios una vez que transformaba algo Parecía que no podía regresarlo a lo que era antes Como lo que ocurrió con el pollo en el primer episodio Al final en los créditos tenemos un acercamiento a una toma donde podemos ver a Vision Como esta imagen que nos mostraron antes Muerto, como con los ojos blancos Y casi parece que nos están diciendo que Vision no regresó Y es el poder de la ilusión de Wanda lo que hace parecer lo contrario Pero siendo completamente sinceros ¿Por qué Vision tiene sus propias historias aparte? ¿Y cómo es que habla con los vecinos a espaldas de Wanda y sin que ella se entere? Todo esto necesita una muy buena explicación La canción del final de los créditos de la serie es Voodoo Child de Jimi Hendrix Que no solo es una excelente canción Sino que podría ser una referencia a cómo alguien está manipulando todo Y bueno, estos fueron los 45 datos, curiosidades, easter eggs y referencias Que no viste del cuarto episodio de WandaVision De igual manera si te interesa conocer estos datos pero del tercer episodio que no viste de WandaVision Así como el todo explicado del cuarto episodio de esta serie Te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos Y como siempre acabas de ver la venganza de los electroalces pop Lo que te hace a ti un vengador So say we all